El Grupo Nacionalistas Vascos nos dice en la justificación que es absolutamente necesario que la normalización de la euskera siga avanzando en las administraciones públicas. Hemos avanzado mucho en el conocimiento de la euskera y en los próximos años es necesario dar pasos firmes para que ese conocimiento tenga reflejo en el uso diario de la euskera en la administración. Y la pregunta que le hago yo al portavoz del Grupo Nacionalistas Vascos es ¿por qué? ¿y quién lo dice? Es decir, ¿por qué tenemos que promover que se utilice más el euskera en la administración? Porque una cosa es que las administraciones públicas deban poder atender a los ciudadanos en los dos idiomas que en Euskadi son oficiales, efectivamente, el euskera y el castellano. Y otra cosa es que el Grupo Nacionalistas Vascos nos proponga nada menos que eliminar la libertad de elección para los trabajadores de la administración. Entonces yo le pregunto ¿por qué? ¿por qué tenemos que obligar a los funcionarios de la administración a hablar más en euskera y a utilizar más el euskera? Y espero que me responda. La pregunta, por lo tanto, es ¿qué interés tiene el Grupo Nacionalistas Vascos en imponerle euskera obligatoriamente como lengua preferente a todos los funcionarios del país vasco, a todos los trabajadores de la administración, en lugar de dejar que sean ellos libremente los que puedan decidir qué lengua prefieren? Esa es la pregunta que usted debería responder. Tampoco entendemos qué repercusión podría tener esta medida impositiva, de imposición, para alcanzar una sociedad más bilingüe. Y, por lo tanto, nos encontramos otra vez con lo de siempre, la utilización de medios propuestos impositivos y de avasallamiento al conjunto de la sociedad para obligarles a utilizar más euskera y a la vez de medidas que realmente son ineficaces para ese objetivo. Por lo tanto, por un lado, son medidas de imposición que nosotros no compartimos, pero es que además son medidas ineficaces que no logran, no van a lograr obtener o avanzar en el objetivo que se pretende defender. En definitiva, tiene que decidirlo libremente, como aquí se ha dicho, cada uno en qué idioma trabaja. Y esa es la postura que nosotros vamos a defender, la libertad de cada uno para utilizar a la euskera cuando él considere necesario. Yo digo que otra cosa es que la administración pública a la sociedad pueda, lógicamente, atender en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Pero este es otro asunto. Y en cuanto a la enmienda transaccional del Grupo Popular y del Grupo Socialista, yo creo, sinceramente, que no es excesivamente correcta. Más allá de que desconocemos, ciertamente, el coste de la campaña iniciada por el Departamento de Cultura y el coste del incremento de esta campaña hacia otros departamentos, lo cierto es que yo creo que el Parlamento Vasco no debe instar al Gobierno Vasco a garantizar la utilización de las dos lenguas oficiales, sino más bien a garantizar la posibilidad de utilizar las dos lenguas oficiales, que es parecido, pero no es lo mismo. O sea, que el Gobierno Vasco no tiene que garantizar que las dos lenguas oficiales se utilicen obligatoriamente por los funcionarios, por los trabajadores de la administración, sino que lo que tiene que garantizar el Gobierno Vasco es que se puedan utilizar las dos lenguas oficiales. Ya digo que es parecido, pero obviamente no es lo mismo. Por lo tanto, me gustaría que me explicaran también si efectivamente están de acuerdo con esto que yo les he explicado. Nada más y gracias.